Hola, buenas tardes a todos y a todos. Y se trata de que lo resuelvan de ser posible y en la medida de todo lo posible solos, sin ayuda de los papás. Los papás por supuesto pueden estar por ahí para apoyar, pero no para traducir ni dar las respuestas. Eso no sería lo correcto. Lo correcto es que los alumnos comprendan la instrucción y puedan resolver el examen como si lo hicieran en clase presencial. Muy bien, iniciemos llenando nuestro examen. Vamos a colocar en nuestro archivo el Name, School and Grade. Grade is the letter A. El grupo es una letra, la letra A, a menos que haya cuatro o cinco grupos del mismo grado en la escuela, entonces sí cambiaría por A, B, C, D, Y, dependiendo de la cantidad de grupos. Veamos la primera instrucción al primer punto. Leamos con atención. Siempre hay que leer las instrucciones a pesar de lo que te pueda decir tu instructor o tu maestro. Dice ahí. Escucha la conversación y enumera las expresiones. Este es un ejercicio de listening. ¿Qué quiere decir listening? Escuchar. Por eso es que aquí está dibujado el icono de una oreja para escuchar lo que se va a decir. And in this case is a conversation between the teacher and the students. Teacher and the students. And here we have an example. Aquí tenemos un ejemplo. La maestra les dice esto. Good afternoon, children. Y los alumnos o un alumno le contesta o los que sean. Good afternoon, Miss Álvarez. Los está saludando. Se está presentando. Buenas tardes, niños. Buenas tardes, señorita Álvarez. Ahora sí. Las siguientes partes de la conversación yo las voy a leer aquí y voy a leer su respuesta. Y el trabajo del alumno es escribir los números del 1, 2, 3, dependiendo de lo que escuche, lo que entienda. Papás, mamás, no le ayuden a sus hijos diciéndoles cuál es la respuesta. Permitamos que ellos solos traten de identificarlo. Este es un ejercicio de listening y generalmente es de lo más sencillo que hay porque el alumno está escuchando palabras y leyendo cuál es la respuesta y puede identificarlas muy fácilmente. Iniciemos. Number one. Mariana, could you come to the board and write today's date? Certainly. What day is today? By now you should have written number one. Ahora ya deben de haber escrito el número uno. Number two. Today is Friday, August 28th. Now, does everybody have a sheet of paper? No, I don't. Write number two. Escriban el número dos. Number three. Here you are, Oscar. Thank you, miss. We have finished number one. Hemos terminado el número uno. Ya deben de haber escrito sus números. Veamos el número dos. El número dos es un ejercicio de lectura comprensiva en cierta forma. Nosotros tenemos tres preguntas y las vamos a resolver en base al texto. Aquí es importante que los alumnos hayan adquirido el conocimiento de las palabras pregunta que estuvimos viendo durante cuarto grado. What, how much, where. Ellos deben de saber lo que significan para poderlas contestar correctamente. Si ustedes papis y mamis saben las respuestas, no se las digan, por favor. Permitan que el niño se equivoque para que yo pueda detectar si hay alguien al que hay que ponerle más atención en ciertos aspectos. Aquí vamos. Vamos a leer el texto primero. Muy bien, ya leímos el texto. Ahora tenemos que leer las preguntas. What is the name of the conference? Name of the conference. Number five. How much does the ticket cost? How much does the ticket cost? Number six. Where is South Auditorium? Where is South Auditorium? Repito que las respuestas las van a obtener del texto. Vayamos al número tres. Let's do number three. Complete with your own information. Complete writing with your own information. And we have these questions. What is your name? If you ask me this, I will say my name is Francisco. So you need to remember what is the answer for each of the questions. What is your name? Write it down. How old are you? And write it down. What is your favorite hobby? And write it down. Now this is important. Describe, 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 yourself, you. Two features, two characteristics of you. If you ask me, I will say that I'm brown skinned and that I have black hair. That I am a little bit chubby. That my eyes are brown. Something like that. Two characteristics, two features. The word feature means characteristics. This is characteristics. So, write your own information. Y pues esto es todo. Voy a adjuntar en un archivo que mande por WhatsApp. Que va a ser este. Para que lo puedan responder el examen. Lo voy a adjuntar. Me preguntan muchas veces si el examen lo imprimen. Mi respuesta siempre es. Haz lo que tú creas que sea más fácil. Hay gente que a lo mejor tiene impresora. Lo puede imprimir. Lo puede guardar en una memoria. Va y lo imprime en la papelería. Lo contesta y le toma una foto y me la envía. Hay quien en un momento dado tiene computadora. O su celular lo puede utilizar para editar. Y puede agarrarlo como si fuera una foto. Y aquí mismo escribirle. Escribirle los datos. Escribir name, school. Ir escribiendo las respuestas. Y enviarme la en vía electrónica. ¿A dónde me la van a enviar? A mi cuenta de correo. Que voy a anotar aquí en la pantalla. Mil disculpas. Entonces me quedé un poquito trabado. Quería decir el pizarrón. Y me hizo cortocircuito el cerebro. Pero bueno. Aquí está la cuenta de correo. Luke4JavaOfficial. At gmail.com Todo en minúsculas. Lleva un número. Lleva doble F. Muchas gracias por todo. Cuídense todos. Y por favor contesten esto. Y envíenlo. Vamos a buscar otra manera de comunicarnos. Voy a utilizar una aplicación de Google. Y les voy a estar enviando un correo. Sobre cómo utilizarla. Un correo o un mensaje a través de WhatsApp. Saludos a todos.